En un papel que de una cesta he recogido, pongo estas letras dedicadas a mi madre. En la ventana de enfrente, en la ventana de enfrente, voy a poner un letrero. Aborrezco ese amor que tanto amaba, lo aborrezco y con mucha razón. Entra la camionera de Guadalajara, donde me quedé esperando. Estás escuchando XHRMGT Radio, Radio Radio, desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. Recordar es volver a vivir tocando la mejor música clásica para ti. Que tu vida era mía y que tú me querías. Por querer a una mujer me andan tanteando, uy, 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 qué miedo. Si me quieren descarrar, me avisan cuando... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. He pensado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. Me piden que me aparte de ti. Estaremos transmitiendo de 6 de la mañana a 11 del día y de 6 de la tarde a 10 de la noche únicamente. Muchas gracias por apoyar Radio La Morenita, su radio. Les informamos, queridos amigos, que estaremos transmitiendo de 6 de la mañana a 11 del día y de 6 de la tarde a 10 de la noche únicamente. Muchas gracias por apoyar Radio La Morenita, su radio. Y andarán paseando XHMR, tu gran radio. Que le buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorar Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo Y ella me dijo que no Que no me podía acercar Que era yo muy pobrecito Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada La Morenita, su radio Donde estarán aquellos ojos soñadores Tres días sin verte mujer Tres días llorando tu amor Tres días que miro el amanecer Y sea por Dios Que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Y sea por Dios Solicita tu tema preferido En la hora de complacencias De 9 a 10 de la mañana De lunes a viernes Aquí en La Morenita 88.7 FM Tu radio cultural Buenos días amigos de La Morenita 88.7 FM Tu radio cultural La Morenita La Morenita 88.7 FM Radio cultural Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo No más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor quisiera que me sobra Quien querer Radio La Morenita Donde te ponemos la música Que tú quieres escuchar Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo No más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor quisiera que me sobra Quien querer Pequena mirada triste Sonrisa que me alegra el alma Hoy que me voy No llores Solo en mi habitación Triste recordaba que dicen de mí Que desde que te perdí Soy un solitario Que no tengo amor Solo tristes recuerdos Sabes Niña linda Eres Primer amor Nunca Se me fue mi amor Ya no volverá En este día vamos a enviar saludos a nuestros amigos que nos están escuchando Saludos para Pablito Pablo Ramírez Rentón Que nos escucha allá en Fraccionamiento Corrales Ayala Con mucho respeto también mandamos saludos a la señora Sofía Antillón Martínez Gracias por escuchar la morenita Saludos para el señor Nicolás Castro Parra de El Mezquite Gordo Beatriz Regalado Gutiérrez Que nos escucha en la colonia Campo Verde en Romita, Guanajuato Laura Leticia Chagoya López en la colonia Roma El saludo también es muy especial para la señora Alicia Ornelas Muñoz Que nos escucha en San Pedrito de López Hola señora, cordial saludo para usted y toda su familia En esta ocasión también mandamos saludos para la señora Toridia Cisneros Laguna El saludo también es para Beatriz López En la Justosierra, colonia Juárez Ojalá se encuentre muy pero muy bien Sin olvidarnos también de mandar saludos para el señor José Virgilio Guadían Martínez Ojalá se encuentre muy bien A la señora Josefina Arias Gracias por escuchar Radio La Morenita Allá en la colonia San Francisco Vamos a continuar con nuestra programación Gracias por formar parte de esta gran familia radiofónica La Morenita, tu radio Continuamos Amigo nuestro te invitamos muy cordialmente A que continúes en sintonía de Radio La Morenita, tu radio Es viernes El siguiente corte musical es para ti Por favor no te retires de la frecuencia 88.7 FM Radio La Morenita, tu radio La Morenita, tu radio Central Camionera de Guadalajara Central Camionera de Guadalajara Y ahí amanecí pensando en mi amada en que algo le había pasado Pero era mentira la muy traicionera con nosotros que había enganchado Camine sin rumbo Camine sin rumbo Me fui y aventón Por toda la carretera Lloré como un niño no sé cuántas horas que amanecí en la frontera Anduve por fecha siempre de mojado Con una pena muy honda Después en un baile me encontré a la ingrata en San José, California Regrese a mi tierra también de aventón Por toda la carretera Y en Guadalajara me encontré a la ingrata en la central camionera Te tengo que dejar Mi barco zarparar Me duele el corazón Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes almas Que en el mundo Había unido Dios Y aquí vengo Para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor Vivirás en el recuerdo Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo La luz artificial Con débil proyección No viste a la penumbra Me engañé Te creí Arrepentida Con orgullo Partido en pedazos Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partida Nos queremos más que nunca Y sin embargo Estamos destrozando Nuestros sueños En un volcán de celos Mentiste al decir Que me querías Juraste Que el amor Que tú me dabas La morenita Tu radio Adiós Chaparrita de ojos negros Ahora sí Vengo a llevarte Ya sabes Dónde te espero Nada importa Lo que pase Todo aquel Que se atraviese Me lo llevo Por delante Me la rifo Mano a mano Y si quieren Con pistola Y que sepan Tus hermanos Que ando solo No ando en bola Y si alguno Quiere pruebas Que me brinque Desde ahora Ya San Pedro Está sin gente Y me pidió Que le mandara Unos pocos de valientes Y que no se los tardara Y a mi amigo El panteonero Dice que Él no le cae nada Chaparrita de ojos negros Dios te puso En mi camino Y a la noche Si nos vamos No le temo El enemigo Si se opone Tres o cuatro Me convierto En asesino Y a San Pedro Está sin gente Y me pidió Que le mandara Unos pocos de valientes Y que no se los tardara Y a mi amigo El panteonero Dice que Él no le cae nada Mi negra Ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra Ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acá Poco tropical Que ahora nos toca Con gusto Acá No sé si debo amarte Porque amándote Ya estoy Si pecado es el que eres Vivo pecando Yo tengo una novia linda Que me dicen que está fea Sus ojos que maravillan Parecen la vía la fea No digas que te quiero Mujer Ya no siento cariño Por ti La morenita 88.7 Radio cultural Creí Que tu vida Era mía Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti Canté La ilusión De mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría Y alegría En mi vivir Después Mi canción Se hizo triste Lloro Porque ya te perdí Creí 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 Que tu vida Era mía Y que tú Me querías Como yo Te quiero a ti 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 Después Mi canción Se hizo triste Te lloro porque ya te perdí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. A ti. También vamos a enviar saludos a Hilario Fernández Chávez. Hola Layo, cordial saludo también para Chavita Alfaro Delgado que ojalá haya encontrado sus documentos. Vamos a continuar también saludando al buen amigo Arturo Caudillo Ramírez que nos escucha en el escoplo. Cordial saludo amigos del escoplo. Nuestro saludo también es para el señor Juan Rangel Sánchez que nos escucha por la calle Negrete. Saludos a usted y a su esposa, muchas gracias por formar parte de los radioescuchas de La Morenita. También el saludo para Jesús Sandoval Ramírez, el Tokio, acá de El Puente Viejo. Nuestro saludo también va a ser con mucho respeto para Eduardo Frausto Arias. Allá nos escuchan en la colonia San Francisco. Vamos a enviar saludos también para Lupita Buzo Acosta que nos sintonizan por la calle Villagómez. Saludos a toda la familia, muchas gracias por estarnos acompañando amigos de Bajío de Bonillas. Allí para el amigo Jaimito Javier Orozco Velázquez. Cordial saludo para todos los amigos de Bajío de Bonillas. Y vamos a enviar saludos también para el buen amigo Fausto Pérez Ramírez, allá de Silva. Vamos a continuar con nuestra programación, muchas gracias por escuchar La Morenita. Gracias por mandar sus copias de su credencial de lector. Mándanoslas, seguimos recibiendo todavía más. Continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita. Por favor, no le cambie. Mándanos, seguimos recibiendo todavía más. Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Y aunque tenga por su amor mil enemigos, que me abren nada más al frente. De un rancho otro está mi destino, de un rancho otro está mi querer. Mientras nos queramos, será mi camino, de un rancho otro por esa mujer. Como dicen los que proban los corridos, que los que son valientes. De un rancho otro está mi queridos, de un rancho otro está mi querer. Mientras nos queramos, será mi camino, de un rancho otro por esa mujer. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el rancho otro está mi queridos, de un rancho otro por esa mujer. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Llorar, 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 llorar. No se alquero y se va haciendo el rey. Una piedra del camino. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es doler No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey En un papel que de una cesta he recogido Tengo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni laje Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave que ha impedido visitarme Solo un consuelo da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente pobre que aunque pobre es respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Mas son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo les suplico que perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Yo les suplico que perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Sonido de mi padre Conocido de mi madre Sonido de mi madre Sonido de mi padre Mi padre Estoy CD En la ventana de enfrente, en la ventana de enfrente, voy a poner un letrero. Que sepan tus pretendientes, que sepan tus pretendientes, que yo soy tu mero mero. En la ventana de enfrente, en la ventana de enfrente, hay un rosal de colores. Ese rosal es la fuente, ese rosal es la fuente, fruto de nuestros amores. Ese amor ardiente, que siento por ti, vente entre mis brazos, te quiero sentir. Sentir tus caricias, que me hacen feliz, cariñito santo, ven cumplito a mí. En la ventana de enfrente, en la ventana de enfrente, hay unos lindos ojitos. Me alumbran aquí en la mente, me alumbran aquí en la mente, como bellos luceritos. Este amor ardiente, que siento por ti, vente entre mis brazos, te quiero sentir. Sentir tus caricias, que me hacen feliz, cariñito santo, ven cumplito a mí. Sentir tus caricias, que me hacen feliz, cariñito santo, ven cumplito a mí. Yo soy un humilde cancionero, y cantarte quiero, una historia humana. Sentir tus caricias, que me hacen feliz, cariñito santo, ven cumplir, cariñito santo, ven cumplir. Sentir tus caricias, que me hacen feliz, cariñito santo, ven cumplir, cariñito santo, ven cumplir, cariñito santo, ven cumplir, cariñito santo, ven cumplir. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón y aunque mientas, haz feliz mi corazón vuelve a decirme que me quiere todavía. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón y aunque mientas, haz feliz mi corazón vuelve a decirme que me quiere todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer, unas gentes que vi, me contaron que tú, les dijiste de mí, miles de cosas. Y no sé, lo que de pronto sentí, casi no lo creí, el oírles decir, tantas mentiras. Mas hoy, di lo que quieras, habla lo que gustes, láticale a la gente. Todos tus embustes, porque no les dices, lo que tú me hiciste, pero no les digas, que a mi lado tú sufriste. Más hoy, di lo que quieras, habla lo que gustes, Pláticale a la gente, todos tus embustes, porque no les dices, Dices, lo que tú me hiciste, pero no les digas, que a mi lado tú sufriste. Ana, me llamas y me dices, que ahora eres libre, Que él te quiere más que yo, si así serás feliz, ve con él, ve con él. Ana, antes de dejarme, no olvides que te quiero, Si lo haces, te has de arrepentir, y sé que has de sufrir, ya verás. Todo mi amor, te lo he dado, sin pensar, que nunca me amaste igual. Oh no, más esta vez te quiero decir, no te importa verme así, moriré si te vas, Ana, tan solo piensa, no se te ocurra regresar, y si me has de dejarte con él. Todo mi amor, te lo he dado, sin pensar, que nunca me amaste igual. Oh no, más esta vez te quiero decir, no te importa verme así, Moriré si te vas, moriré si te vas, que más puedo hacer. Ana, tan solo piensa, no se te ocurra regresar, y si me has de dejar, ve con él. Ve con él, ve con él, puedes irte con él, ve con él. Cuando yo te vi llegar, pasaste junto a mí, y cuando tú me viste a mí, Sentí que tú eras para mí, ahora sé que es el amor, algo que nunca imaginé. Siento una gran emoción, y sé que tú sientes igual. La Morenita, tu radio. Como yo te quiero, como yo te quiero, si me quieres, dímelo. Recuerdo que solía pensar, cuando llegara el amor, ahora que estás junto a mí, Yo por siempre te amaré, yo por siempre te amaré. Como yo te quiero, como yo te quiero, si me quieres, dímelo. Ahora sé que es el amor, algo que nunca imaginé. Siento una gran emoción, y sé que tú sientes igual. La Morenitausa Dime Sí. Dime Dime Que me quieres, como yo te quiero, oh, uh, baby. Dime que me quieres, como yo te quiero, oh. Dime que me quieres, como yo te quiero, si me quieres dímelo, oh, uh, baby. Dime qué quieres, como yo te quiero, si me quieres dímelo. Te quiero y me quieres Yo sé que me quieres Como yo te quiero Oh, baby Dime que me quieres Como yo te quiero Si me quieres Sonido Roger Ahora aquí en Romita Tenemos gran promoción Del sonido Roger Super gran promoción hasta diciembre Comuníquese con nosotros A nuestra línea telefónica 477-178-5546 O 432-114-9196 O directamente en su domicilio Calle Purísima Número 27 Colonia Corrales Ayala De Romita, Guanajuato Sonido Roger Dicen que en su casa come puro Chile, Chile, Mayu En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre En la ventana de enfrente En la ventana de enfrente Voy a poner un letero Aborrezco este amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón De entrar camionera de Guadalajara Donde me quedé esperando Chaparrita de ojos negros Ahora sí vengo a llevarte Ya sabes donde te espera Creí que tu vida era mía Y que tu me crees Por querer a una mujer Me andan tanteando Uyuyuyuyuyuy Que miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te coja Me pides Que me aparte de tu lado Que dejes México de mis amores Te llevo en el corazón Porque eres la patria mía Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Que le buscas Y ya no me quieres Que te ganas con verme Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo Y ella me dijo que no Que no me podía acercar Que era yo muy pobrecito Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Tres días sin verte mujer Tres días llorando tu amor Tres días que miro el amanecer Y sea por Dios Que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Y sea por Dios El viento desocó una flor Una rosa roja que cayó Cerca de mí La recogí Noté que la rosa lloraba por ti Una rosa que al morir Llora conmigo Este cruel sufrir Pena de amor Y en mi dolor Recuerdo el momento En que tú te me fuiste Es la flor que me dejaste Cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste Rosa marchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere Y que sin palabras parece musical Volverás, volverás, volverás Cariño, y si vuelve nuestro sol Volverá a brillar Y su pulgor revivirá A la pobre flor La rosa que hoy en mis manos se muere Mira Es la flor que me dejaste Es la flor que me dejaste Cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste Rosa marchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere Y que sin palabras parece musical Y que sin palabras parece musical Volverás, volverás, volverás Cariño, y si vuelve nuestro sol Cariño, y si vuelve nuestro sol Volverás, volverás Cariño, y si vuelve nuestro sol Volverá a brillar Y su pulgor revivirá Volverá a la pobre flor La rosa que hoy en mis manos se muere Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¡Suscríbete! Voy a llevar mi chamaca y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella a todo lugar Te dijeron ya, hago un rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya, hago un rock and roll esta noche Vamos al rock Vamos al rock El rock Vamos al rock Vamos al rock Ay, hago un rock and roll esta noche Te dijeron ya, hago un rock and roll esta noche Te dijeron ya, hago un rock and roll esta noche Voy a llevar mi chamaca y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella a todo lugar Te dijeron ya, hago un rock and roll esta noche Te dijeron ya, hago un rock and roll esta noche Vamos a rock, 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 vamos al rock Rock, 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 that's rock Rock, 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 vamos al rock Rock, 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 vamos al rock ¡Ay, bueno que horror esta noche! ¡Ay, bueno que horror esta noche! Una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un cuerpo espín, parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin Tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! Se paran de puntas como un cuerpo espín, parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin Y tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! ¡Ay, qué cosa tan fatal! Oye, mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder que la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock Ponte lista mi reinita que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí se oye la orquesta, toca y toca el rock and roll Y si ahorita no corremos la fiesta, va a terminar Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock La morenita, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock Buenos días amigos de La Morenita 88.7 FM, tu radio cultural Si me quieres ver sufrir Y con ganas de llorar Si no puedes venir Podrías telefonear No seas pobre No seas pobre Con mi corazón Ay, mi si te molesté Te juro que sin querer Olvida tu rincón Y vuélvenme a querer No seas coer Con mi corazón Yo no quiero todo querer Mira que eres tu crimen Quiero hielo No me vayas a olvidar No me hagas padecer Yo me enfronto otra vez Si quiere Sabe lo que es querer No seas coer Con mi corazón ¿Por qué quieres estar De mí tan separado Que en penar? Ay, si vuelves yo te juro Llevarte ante el altar Así podrás saber Que soy tuyo nada más No seas coer Con mi corazón Yo no quiero todo querer Con mi vida Que eres tu quien Quiero yo No seas coer Con mi corazón No seas coer Con mi corazón Yo no quiero todo querer Con mi vida Que eres tu quien Quiero yo De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado Que en mis pensamientos Ella siempre ha estado Es así Es así De esa chica Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado por temor Tengo miedo Que ella me rechace O que diga Que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado De mis pensamientos Ella siempre ha estado De esa chica Yo estoy enamorado No se ha dado cuenta La morenita Que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo De esa chica Yo estoy enamorado La 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 Preferido en la hora De complacencias De 9 a 10 de la mañana De lunes a viernes Aquí en la morenita 88.7 FM Tu radio cultural La 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 Quiero papelle Es el tipo más fortachón Ajá ajá Papelle Quiero papelle Este sí parece ciclón Oh ya Papelle Papelle Miren como quiere pelear Papelle Nadie se le quiere acercar Es preferible No provocar Al viejo lobo de mar Me engaña No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Llego papelle Fíjense en los brazos Que trae Allá Papelle Llego papelle Miren que quijada le cae Miren que quijada le cae Ajá ajá Tiene más ponchado que un león Tiene más ponchado que un león Pues sus espinacas comió Es preferible No provocar Al viejo lobo de mar Te engaña No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Se va por pelle Por fin nos dejará respirar Por fin nos dejará respirar Ya no te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Se va por pelle Es el tipo más fortachón Se va por pelle Se va por pelle Este sí parece ciclón Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú mi bien Una serie La morenita Tu radio Y solo dame una señal Chiquita Ay mi hijita Que sepa que te gusto Oh sí Y solo dame una señal Chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Si no te gusto No me digas nada Que en tu silencio Me diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amas Y solo dame una señal Chiquita Ay mi hijita Que sepa que te gusto Oh sí Y solo dame una señal Chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así La morenita Tu radio Y solo dame una señal Chiquita Ay mi hijita Que sepa que me quieres Oh sí Y solo dame una señal Chiquita Oh mi vida Que tú también me quieres Así Y solo dame una señal Chiquita Tu vida Y solo dame una señal Chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Y solo dame una señal Chiquita Tu vida Y solo dame una señal Chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Solicita tu tema preferido En la hora de complacencias De 9 a 10 de la mañana De lunes a viernes Aquí en La Morenita 88.7 FM Tu radio cultural Muy buenos días amigos Cordial saludo Desde Romita Guanajuato Son las 8 de la mañana Con 43 minutos Vamos a escuchar a continuación La sombra del bandido Buenos días Feliz viernes Feliz inicio De fin de semana Porfirio Cadena Alias el loco de vidrio Porfirio Cadena El valeroso bandido Ojo de vidrio Reaparece después De algunos años De ausencia Cuando todos creían Que había muerto En las lejanas tierras Del interior De la república Buenos días Saludos En este día Buenos días José Sotelo Junior Buenos días José Pero como estuvo siempre Y entre los montes En el estado En el estado de Veracruz Buenos días Anda diciendo la gente Que es la sombra del bandido La sombra del bandido Una nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Mira comadre Tú debes hacer Lo que sea necesario Para reconquistar a Porfirio Es un hombre guapo Valeroso Viril Y aunque tiene sus años Es un tipo que cualquier mujer Puede envidiarte Por lo que yo me he dado cuenta Cuando han estado aquí En mi casa Todavía me parece un joven ¿O no? Sí Entonces no te aplomes Y si él fue el primero En tu corazón Pues Está obligado materialmente A casarse contigo Tú eres testigo Comadre De que mis hermanos Han venido hasta aquí A tratar de matarlo Pero Cuando sepan eso Cuando les digas Que Porfirio Será el padre De tu hijo Doblarán las manos Comadre Nadie quiere en su casa Una hermana con cría Y sin una paternidad Y sin una paternidad manifiesta ¿Y tu papá? Papá está enojado con él Porque fue el que mató a Chago Pero él sabe que lo hizo Para proteger la vida Del inspector Castro Porque Chago iba a disparar Sobre ese señor Haz lo que te digo Diles a tu papá Y a tus hermanos Que te vas a convertir en mamá Que te lo dijo Un médico de Mercedes A quien fuiste a consultar Porque te sentiste molesta ¿Y qué les digo? Comadre Que tuviste mareos Repugnancias Y trastornos Por el estilo Y verás Como ellos mismos Buscarán a Porfirio Para hacer que se case contigo Pero Es una mentira Comadre ¿Crees que los médicos No se equivocan a veces? Mira comadre En Mercedes Por la calle General González Tiene su consultorio Un médico de la especialidad Se llama Antonio Padilla No se te olvide No Antonio Padilla Calle General González No recuerdo el número Pero Es muy conocido Y tiene mucha clientela Hay mujeres que lo consultan Y no le dan su nombre Porque Les da vergüenza Y no se sabrá Que es una mentira Porque si se lo preguntan Al doctor Les dirá que atiende A algunas mujeres Que no quieren dar su nombre Pero él como médico Tiene que atenderlas Eso dice él Ya se sabe que lo hace Por los honorarios Y después de casados Que no haya nada Te lo acabo de decir Los médicos Se equivocan a veces Y quién sabe Si tenga suerte Y... Es indudable que Juana Tobar Era una mujer Mala Por la audacia Y el espíritu atrevido De sus consejos Pero Era una mujer Tan servicial Y tan noble Que constantemente Llamaban a su puerta Sus amistades Y conocidos Por un consejo Por una recomendación Y hasta por un rato De conversación Y esta mujer Esta comadre suya Era la culpable De que María Guadalupe Echara aquella mentira De un retoño Que solo existía En la imaginación De Juana Tobar Mis hermanos Pueden querer matarlo Con más ganas Si se los dices A ellos solos Posiblemente Pero dilo delante De tu padre Y verás ¿Y si no tengo valor? Si no tienes valor Si no sabes Fajártelas en aguas En este momento Perderás al hombre Que quieres Y que te quiere a ti Porque yo me he dado Cuenta de ello Que te quiere Y que te es fiel Porque aquí ha estado Esperándote ¿Tú lo recordarás? Bueno Pues Ay Te confieso Que yo he coqueteado Como yo solamente Sé hacerlo Y Ay Como si no se diera cuenta Ay comadre ¿Y para qué me cuenta Esas cosas? Yo soy sincera Yo soy tu amiga Comadre Haz lo que te digo Y si tus hermanos Dijeran Vamos a matarlo Tu papá levantará la mano Para decir Un momento Ese hombre Tiene que casarse con ella Lo voy a hacer Comadre Lo quiero mucho Y no me importa Lo que suceda Después Y ya me voy Pero ¿Qué vas a hacer? A dejarte No Todavía tengo Del que me diste La vez pasada Y no quiero tener Tentaciones en mi casa Que tenga suerte Y que pronto haya Boda en Santa María ¿Se fue Porfirio? Sí señor Dijo que la despidieran De usted Fue y tuvo Hablando con Lupe Pero usted no estaba Cuando se fue Pero Habló con ustedes Ampliamente Pues sí señor Sí Siempre Se le hizo al bandido Mi papá ¿Se le hizo qué? ¿Cómo qué? Pues entrar en la familia Que era lo que quería Por eso nomás Fue a hablar Ese tonto Y se dejó venir ¿Qué, qué, 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 qué Tonto Ahí me mandó mi papá, güey Ah, mira Yo lo mandé Pa' que le dijera Porfirio Que viniera a hablar Con nosotros Y pa' que supiera De lo que se trataba Le dije a Luis Que se lo dijera todo ¿A poco por eso soy un tonto? ¿Más? No, hermanito Los tontos Hacemos todos Tú Mi papá Yo ¿Por qué vamos a dejar Que se metas a vivo En nuestra casa? Tú eres muy amante De soltar la lengua Bernardo, ¿eh? ¿Va? ¿Y de quién lo heredé? ¿Eh? Malas costumbres Que agarrates Por ahí Eso es todo Mira, mira, mira Porfirio No va a vivir En esta casa Ustedes saben Que compró el rancho El pastor Que era de los Solorio Bueno, pues Ahí se va a llevar A su mujer Y asunto arreglado Pues, eh Pues no te han arreglado Asunto arreglado He dicho ¿Va? Porque una vez Casado con María Gualupe Porfirio No es un enemigo Para nosotros Es un pariente Mejor burro Es el esposo De una hermana De ustedes Y si no la quieren Ver O si no los quieren Ver a los dos Olvídenlos Para siempre Pero les prohíbo A los dos Óiganlo bien Les prohíbo A los dos Que le vayan A buscar camorra O que traten De matarlo Nomás porque Se les pone Ya se amas Usted, mi apá No, soy una bestia Para que me amansen Mira, mira Pero quería hablarle A ustedes Como acabo de hacerlo Para que no vayan A meter la pata Y que pasen Buenas noches Sí, señor Sí Adrede No se despidió De Porfirio Adrede Se quedó Por ahí Vigilándonos Para ver Si seguíanos Ese bandido Cuando se juega ¿Tú qué piensas, Lalo? Pues pienso Lo mismo de siempre Que ese bandido No debe entrar En la familia Pero lo que era, papá Y Lupe está, pues Lupe es heredera De nuestro padre Como lo hacemos nosotros Y ese bandido Al casarse con ella Es otro heredero ¿Y quién te dice Que un día No le doy un garrotazo A Lupe Para quedarse viudo Y para reclamar Su herencia A la hora de la obra? Vamos a temer Un sobrinito Sí Con eso te van A comprar a ti Pa' que lo cargues Y le cambies Los pañales Ya está bueno De pelea Yamanito Se trata de Lupe Que es nuestra hermana Ya no me digas nada Porque de por sí Me caes gordo Pero si ustedes Lo han olvidado Yo no olvidaré nunca Que ese bandido Mató a Santiago Nuestro hermano Y nos puede matar A nosotros también Si le sigues Haciendo pelos A la burra A mí me A mí me respeta Le dije a la señora Velasco Que no me iba Hasta que usted regresara Te dije que no era Ninguna trampa Mi hijo Es lo que dijo Luis Cuando vino a buscarme Lupe va a tener un hijo ¿Casamiento? Pues ni modo Mi hijo Usted siempre ha estado Enamorado de esa mujer Se casa con ella Por gusto No lo niego Mi hijo Tenga cuidado Fíjese que hay El antecedente De que esa mujer Ya se prestó Una vez para asesinarla A usted Ya me explicó Ea ese asunto Mi hijo Y aquella trampa No estuvo mal preparada Usted mismo me dijo Que si no ha oído Ese ruido Cuando se le cayó El arma que llevaba Para matarlo No lo salva nadie Porque ella iba a meterse En la cama otra vez Y a atacarlo a usted Cuando estuviera indefenso Pero no me hizo nada Mi hijo ¿Y qué tal si ahora Prepararon mejor la trampa? Lo hacen que se case con ella Para que lo mate En una oportunidad mejor Que aquella de Santa Ingracia No lo creo Mi hijo Pero por aquello de las dudas Voy a investigar Un poco ese asunto En la mañanita Nos vamos al rancho Vámonos ahorita señor Llegaremos para las 3 de la mañana Yo fui a Santa Ingracia ¿Juites? Sí Ya que usted no quiso Que lo acompañara Santa María Fui a platicar con Hilda Y me dijo algo que Francamente no me sorprende Porque ya había pensado en ello ¿Pero qué es mi hijo? Me dijo Hilda Que anoche pasaron Unos hombres Arreando un ganado Me preguntó Si éramos nosotros Y le dije que no Y entonces me dijo Que una de las voces De aquellos hombres Parecía la de Protasio Solorio ¿Crees tú que? Que nos robaron el ganado señor Que nos lo robaron Ellos mismos Vieron aquello abandonado El ganado estaba junto En los corrales No más de arriarlo Nos vamos al rancho Ahorita mismo mi hijo Ve la puerta de campo Las trancas caídas Ni siquiera se molestaron En volver a ponerlas en su lugar Dejaron las trancas caídas Para que nosotros piensen Que fueron algunos cuatreros Los que se llevaron el ganado Pero fueron los Solorios Si, si Y ya el señor Munguía Nos dijo que eran gente mala Vamos a ver los corrales Mi hijo Si señor ¿Ve usted? La puerta abierta Ni un animal dejado No se pierde mucho mi hijo Porque esos animalitos Andan trabando las patas Pero los Solorios No se van a rir de nosotros Y ellos mismos Tienen que devolver Esos animales a este lugar Vámonos a acostar Y mañana veremos ese asunto La pérdida no era cuantiosa No eran animales finos Los que se habían llevado Los Solorio Pero en la mente de padre E hijo Estaba aquella mala acción Que no merecían Porque los habían tratado Con toda clase de atenciones Durmieron Porque eran hombres Con unos nervios y acero Pero se levantaron temprano Ambos con el mismo pensamiento A Porfirio Cadena No se le despojaba Tan fácilmente Son esos hombres Porfirio Cadena Y Alejandro ¿Qué te dije? ¿Ahora no van a salir de aquí Con cualquier pretexto? Ellos no conocen Estos lugares Amalia Puede ofrecérseles algo Y vienen a que los oriente ¿Qué mal hay en ello? No me gusta Que vengan a mi casa Anoche se desapareció Mucho rato Hilda Cuando nosotros Estábamos en la sala No me paré a buscarla Por no tener una escena contigo Pero quién sabe Si hay estado charlando Con Alejandro No son malas personas Y te ruego que No les tomes mala voluntad Amalia Después de lo que me hizo Ese hombre Anda Diles que se vayan Voy a ver Que se les ofrece No hay ningún animal En los corrales Señor Munguía Se saldrían No, no La puerta del coral Estaba abierta Y quitaron las trancas De la puerta de campo Hilda me dijo ¿Qué te dijo Hilda, Alejandro? ¿Te dijo algo anoche? Sí Me dijo que antenoche Pasaron unos hombres Arreando un ganado Que creía que éramos nosotros Pero que la voz de uno de ellos Le pareció la de Protasio Solorio Se los dije a ustedes Son unos bribones Por eso nadie quiere Tratar con ellos Siendo ansina Señor Munguía Suponiendo que los Solorios Se llevaron esos animales ¿A quién se los pueden haber vendido Si Naiden quiere tratar con ellos? Ellos saben quién O quiénes Les compran el ganado Mal habido Y como esos animales Tienen su fierro Y algunas personas No sabrán Que vendieron el rancho Pues Digamos barato Pueden haberles comprado Esa partida ¿Dónde podemos hallar A los Solorio? Yo voy con ustedes A buscarlos No, no Yo no quiero que se moleste Usted a encinas Señor Munguía No, no, no es molestia No señor Nomás díganos ¿Dónde podemos hallarlos? Y nosotros nos encargamos De hablar con ellos Para que nos expliquen ese asunto A lo mejor estamos equivocados Siguiendo el camino de la izquierda Como a unas dos leguas Hay unos jacales Ahí vive un pariente de los Solorio Y ahí deben estar Ah, no les caigan por el camino Caiganles por detrás de los jacales Porque Si los conocen Se esconden Y se los niegan Muchas gracias señor Munguía Con su permiso Que les vaya bien Ay, cuidado Sobre todo con protasio Que es muy alebre estado No hay cuidado Nos veremos Que tengan suerte Hasta luego Hasta luego Alejandro Allí en la casa estaba la vieja Malia Que no nos quitaba la vista de encima Por eso no quise que el señor Munguía nos acompañara Sí Él conoce bien estos terrenos Y nos llevaría derecho a esos hombres Pero no creo que la mujer vaya a decir Que la andamos molestando Este es el camino que debemos seguir Sí señor Y ya sé de qué se ríe De la metida de pata que di, ¿verdad? Sí, mi hijo El señor Munguía no sabía Que habías estado platicando anoche con su hija Tú se lo dijiste de plano Pero no se enfadó Es buena persona Sí La mala es la hembra que tiene en esa casa Si callamos a los Olorio, mi hijo No hay que precipitarnos Hay que saber la verdad Sí señor Señor Cadena No sabía que eran ustedes Yo creía que venían por el camino Buenas tardes, señor Buenas tardes Lo que pasa es que creíbanos que tenían otra entrada por este lado Por eso llegamos por aquí Quieren bajarse a tomar un estase de café Es la casa de mi primo Pero como si fuera la de ustedes Muchas gracias, muchas gracias, señor Solorio Ahora en la mañana que volvimos de Mercedes Nos encontramos la puerta de campo sin las trancas Y abierta la puerta del corral Y ni un animalito de los que dejamos encerrados Miren nomás Se saldrían, oiga Andarán entre el monte Los animales no pueden haber abierto la puerta del corral Ni quitado las trancas de la puerta de campo ¿Dónde están esos animales, señor Solorio? Nosotros no sabemos nada, señor Cadena Nosotros no hemos vuelto por ahí Hay una persona que estaba despierta a esa hora de la noche Y que reconoció sus voces cuando arriaban ese ganao, señor Solorio Miente esa persona Sí Nosotros no sabemos nada de esos animales Sí, sí Y tampoco venga usted a echarnos la culpa Porque nosotros somos hombres Estoy herido Iba a sacar su pistola, ¿verdad? Pues por eso le disparé para darle en esa mano Que le ayude su hijo a vendársela Y ahorita mismo los llevan a donde hayan vendido a esos animales Ese jinete que llega No es la sombra del bandido Ese es Porfirio Cadena Llamado al ojo de vidrio La sombra del bandido Por esta estación y a la misma hora Sigan ustedes escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana El escritor norteño Don Rosendo Ocañas Mil gracias por su atención El escritor norteño Don Rosendo Ocañas 165-3 Que desce que te perdí Soy un solitario Que no tengo amor Solo tristes recuerdos Sabes, miña linda Eres primer amor Nunca Se me fue mi amor, ya no volverá El saludo para Mary Cruz Rocha, Stephanie López Buenos días, ya están por aquí en el Face Saludo también a Lucy Zaragoza de Serra Que dice saludos para mi lindo romita en especial Mis papás, Guadalupe Zaragoza Que gracias a Dios está terminando su siembra de jícama Mi padre, que no se rinde a mi mamá, Chelito Que las amo y extraño A las amigas y vecinas, doña Eva y Gaby De la colonia Juárez y calle Justo Sierra Gracias Lucy por mandar tu mensaje a través del Face Pobotitos no es un primor Pero hay la que la pavor A mi Pobotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte en la pared se vola Cuando hay aire fuerte en la pared se vola A mi Pobotitos yo le di mi amor A mi su universo nunca va a llegar Con Pobotitos me voy a casar De ahí en adelante la voy a alimentar Pocotito no es un primo Pero baila que la apavora A mi Pocotito suele de mi amor En este día vamos a enviar saludos a nuestros amigos que nos están escuchando Saludos para Pablito Pablo Ramírez Rendón Que nos escucha allá en Fraccionamiento Corrales Ayala Con mucho respeto también mandamos saludos a la señora Sofía Antillón Martínez Gracias por escuchar La Morenita Saludos para el señor Nicolás Castro Parra De El Mezquite Gordo Beatriz Regalado Gutiérrez Que nos escucha en la colonia Campo Verde En Romita, Guanajuato Laura Leticia Chagoya López En la colonia Roma El saludo también es muy especial para la señora Alicia Ornelas Muñoz Que nos escucha en San Pedrito de López Hola señora, cordial saludo para usted y toda su familia En esta ocasión también mandamos saludos para la señora Toridia Cisneros Laguna El saludo también es para Beatriz López En la Justosierra, Colonia Juárez Ojalá se encuentre muy pero muy bien Sin olvidarnos también de mandar saludos para el señor José Virgilio Guadían Martínez Ojalá se encuentre muy bien A la señora Josefina Arias Gracias por escuchar Radio La Morenita Allá en la colonia San Francisco Vamos a continuar con nuestra programación Gracias por formar parte de esta gran familia radiofónica La Morenita, tu radio Continuamos Nueve con diez minutos El saludo para ti Quien está sintonizando Radio La Morenita Nuestro amigo Luis Rojas Un saludo para ti Y toda la raza de Romita Y en especial para la familia López Ramírez De parte de Estefany López ¿Dónde andas Estefany? Ay, dime dónde estás Saludos Luisito Buenos días Corazón de oro Vamos por este tema Con invasores de Nuevo León Qué bueno que estás acompañándonos Buenos días Feliz viernes Nueve de la mañana con diez minutos Nací para quererte con locura Pues tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz Un saludo para Pablo Peñaflor Buenos días Pablis Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Sonido Roger Ahora aquí en Romita Tenemos gran promoción Del sonido Roger Super gran promoción Hasta diciembre Comuníquese con nosotros A nuestra línea telefónica 477-178-5546 O 432-114-9196 O directamente en su domicilio Calle Purísima Número 27 Colonia Corrales Ayala De Romita Guanajuato Sonido Roger Dicen que en su casa Come puro Chile Chile Mayuro Solicita tu tema preferido En la hora de complacencias De 9 a 10 de la mañana De lunes a viernes Aquí en La Morenita 88.7 FM Tu radio cultural Continuamos con más música Aquí en La Morenita 9 de la mañana Con 14 minutos Paula Peñaflor Dice aquí una de Arturo Cisneros Y ahora que sí Vámonos con esto Que se llama Eslabón por el labón Para la mamá Del amigo Luis Rojas Dice para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón La Morenita Tu radio Unidos como cadenas El labón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas El labón por el labón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena El labón por el labón Amigo nuestro, te invitamos muy cordialmente a que continúes en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Es viernes, el siguiente corte musical es para ti. Por favor, no te retires de la frecuencia 88.7 FM. Radio La Morenita, tu radio. La Morenita, tu radio. Continuamos con más música aquí en Radio La Morenita. Nuestro agradecimiento por su cooperación, por apoyarnos. Un gran clásico de Arturo Cisneros con los Freddy's de Guadalajara, Jalisco, hermanos Tapia. Para ti, vestido negro. No te tomé por sorpresa Porque yo te lo advertí Y bajando la cabeza Hoy quieres volver a mí Es muy triste haber perdido El cariño que te di Y ya ves, así es la vida Hoy te toca a ti sufrir Ese vestido negro Que ves en el ropero Es de mi nuevo amor Y esos aretes de oro Que hay en el alajero Los compré para ti Para decirte quiero Pero tú te marchaste Y no me diste tiempo De demostrar mi amor Mejor date la vuelta No podrás convencerme Ya tengo un nuevo amor Ándale Es muy triste haber perdido El cariño que te di Y ya ves, así es la vida Hoy te toca a ti sufrir Ese vestido negro Que ves en el ropero Es de mi nuevo amor Y esos aretes de oro Que hay en el alajero Los compré para ti Para decirte quiero Pero tú te marchaste Y no me diste tiempo De demostrar mi amor Mejor date la vuelta No podrás convencerme Ya tengo un nuevo amor Bueno, pues ya estamos de regreso Que bueno, siguen con nosotros En sintonía a través del 88.7 FM Y por www.esperik.com Estamos en transmisión por el Face Más les recuerdo que por el Face No podemos poner la música completa Ya que nos tumban la transmisión Y ya no podemos estar en contacto Con ustedes Saludos a Luis Rojas Que dice Le van a tumbar la puerta No hombre Así es por acá Saludos a Nery González Hasta la Ciudad de México Que dice Excelente viernes Gracias, Nery Ojalá estés bien A Reynaldo Canales Cordiales saludos También para Fernando Miranda A su papá ¿Verdad? Que ayer Por ahí pasé Y me dijo Adiós, Jico Adiós ¿Quién hablará? Déjenme Ahorita estaban marcando Pero se cortó la llamada No sé quién sería Buenos días La morenita Para servirle ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días ¿Qué gusto? Don Jaimito ¿Qué milagro? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Pues aquí es una operación La leche, Chico Pues una de las que más Que cuando usted está Arrimando a la casa Hay que trabajar Hay que trabajar Para llevar Las tortillas Dijo uno Para las tortillas Y los frijolitos Dice una de las que Oiga No más que estoy queriendo Porque me dijo Soy amigo Que está Me dijo que Que tiene un detalle Está bien Ya caro No, no, no No, no Dice Si se está Arrimando a la mano Chico Apoyarle ¿No? ¿Puedes hacer Festivación O afirmación Ah, claro que sí Pues necesitamos el apoyo Para que la morenita Continúe delante Hombre Ahí estamos solicitando El apoyo del auditorio Que vaya en el depósito Una monedita Ahí en el puesto De revista Hay una cancillita Y es lo que queremos Para los gastos Que se están generando Y aparte Pues la licitación Y pues estamos trabajando Propiamente para la gente Aquí nosotros No estamos recibiendo Ningún apoyo De gobierno Ni de nadie Únicamente de las personas Que de vez en cuando Por aquí se anuncian Y ahí nos dan algo Pero pues la verdad No alcanzamos Así la cosa Jaimito Cuando puedan Cuando puedan Esa voluntad Cuando puedan Esa voluntad Lo que se pueda Bueno, los saludos Jaimito Ay, salud Bueno, soy para los amigos De los vecinos De aquí Y del escape Y de las pulgas Muy bien De las pulgas A todos los martines Sí Y para el amigo Silvano Estás presentando aquí De aquí El amigo Tico Silvano Claro Ahora no ha venido Acá a Romita No lo he visto Tengo días Que no lo veo Ay, no Vení que no Está diciendo que es Siempre No es que vaya Entonces No ha sido Pero como cada vez Que se nos ve Que se nos ve Claro que sí Cuando puedan Y saluden A Victoriano Que ya tengo Mucho tiempo Que no lo veo Sí Gracias Gracias Por escuchar La Morenita Cuídense Que Dios los bendiga Adiós Adiós Bueno, señor Jaimito De Bajío de Bonilla Reportándose A la Morenita Saludo A la señora Concepción Ramírez A JJ López A Nery Hasta la Ciudad De México A la señora Concepción Ramírez Y a todos Los hermanos Que están aquí En Romita Gracias Señora Concepción Al amigo Luis Rojas Que dice Le van a tumbar La puerta A Reynando Canales Fernando Miranda Le decía Que también Para su papá A la buena Amigo Benjamín Miranda Ahí en su rosticería Por la Jaya El Dama No sé Qué número Sea Pero bueno Ahí está Por la Jaya El Dama Así de que Fernando Ya me gané Un pollito ¿Verdad? Nery González ¿Cómo estás? Esperemos que bien Pablo Peña Flores Un saludito Y pon Mi canción De los Freddy's Bueno pues Ahí voy a poner La de Vestido negro Con ella Se envió El saludo Para la señora Lore Para Juani Arias Para Irene Para Maguito López A la señora Patty A todos ellos Gracias por apoyarnos Al buen amigo Juan Que anda por allá En la Unión Americana Que ya se quiere venir Ya que se venga ¿Verdad? Dice Luis Rojas Un saludo Para toda su linda Audiencia De Romita Y como siempre De sus alrededores Que Dios los bendiga Sergio Martínez Castillo Saludos hasta Minatitlán En el estado De Veracruz Juan y Arias ¿Cómo me lo hicieron? No se me hace Que eso fue Juan Y dice Vale almorzar a la niña ¿No? Ya bueno Si no se fue Ya va saliendo Bueno de todas maneras Ahí está el saludo Para su mamá Que espera de escuchar La canción Ahora se la puse Y más pronto Para que la escuchara Estefanny López Que dice Estoy en Linsight Linsight, California Y el saludo Para toda la gente De Romita Déjenme ver ¿Quién más tenemos Por acá? Dice Saludos para Estefanny López Dice un saludo Para ti Para toda la raza De Romita En especial Para mi familia López Ramírez Lucy Zaragoza Bueno Yo leí el mensaje De Lucy Zaragoza Lo vamos a repetir Por aquí nos mandó Un mensaje Vía Facebook Que dice Ahí tío Se me perdió Bueno El chiste que saluda A toda su familia En especial A su papá ¿Verdad? Por acá nos dice María Rodríguez Buenos días Kiko Feliz día Saludos para mi mamá Lore Y mi hermana Juani Arias Ahí está María Tu saludo Concepción Ramírez También Buenos días Dice por acá Buenos días Kiko Feliz día De parte De la señora Concepción Manuel Marmolejo Buenos días Manuel ¿Cómo estás? Y pues Lucy Zaragoza Y salud Para mi lindo Romita En especial Mis papás Guadalupe Zaragoza Que gracias a Dios Está terminando Su siembra De jícama Mi padre Que no Se rinde A mi mamá Chelito Que los amo Y extraño Las amigas Y vecinas Doña Eva Y Gaby De la colonia Juárez Calle Justo Sierra Bueno Ahí está el saludo Y con gusto Que les agradezco Mucho Estén Acompañándonos ¿Qué más nos falta Por saludar? Creo que son todos San Maricruz Rocha Bueno Pues nos vamos Con más música Y ojalá Estén disfrutando De la buena música Triple www.explique.com ¿Qué tenemos por acá? Déjenme ver Déjenme ver Que tenemos en la Tornamesa Porque por acá Hay un tema Que nos habían pedido Desde temprano Lo pusimos Pero vamos a poner André Toadma Norteña Con este tema Titulado Central Camionera Son las nueve de la mañana Veintisiete minutos Central Camionera Central Camionera de Guadalajara Donde me quedé esperando Pasaron Pasaron las horas Y toda la noche Y ahí amanecí pensando Salí por la calle Pensando en mi amada En que algo le había pasado Pero era mentira Pero era mentira La muy traicionera Con nosotros Se había enganchado Camine sin rumbo Me fui de aventón Por toda la carretera Lloré como niño No sé cuántas horas Y amanecí en la frontera Anduve por la noche Anduve por fecha Siempre de mojado Con una pena Con una pena Muy honda Después en un baile Me encontré a la ingrata En San José, California Regrese a mi tierra También de aventón Por toda la carretera Y en Guadalajara Me encontré a la ingrata En la central camionera Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Y ya verás Que no es tan fácil Olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Almas Que en el mundo Había unido Dios Y aquí vengo Para eso A borrar antiguos besos En los besos De otras bocas Si su amor Vivirás en el recuerdo De mis días Más felices Tiempo pasa Y no es preciso Buscar la forma De evitarlo La luz artificial Con débil proyección No viste a la penumbra Me engañé Te creí Arrepentida Con orgullo Partido en pedazos Pero no La vergüenza De haber sido El dolor De ya no ser Bajo el ala Del sombrero Cuántas veces Embosada Una lágrima Sol Es que no te das cuenta Que cada día Crece más Y más Y más Mi amor Por ti Le recordamos Que la mejor música La encuentra Con nosotros Aquí en la morenita Aquí la puede escuchar Si usted quiere Adquirir estos grandes éxitos De música Pónganse en contacto Con nosotros 432 207 145 O bien en el puesto De revistas Publicaciones Días Que estamos ubicados En el portal Arteaga Casi esquina Con Obregón Aquí en Romita Enfrente de la fonda De Doña Olga Para la cual Le envío El saludo Esperemos se encuentre bien Y que los invitamos A que se vayan a comer A morrer ahí Verdad Sobre todo los domingos Y lunes Que prepara Unas ricas enchiladas Exquisitos Caltos de res De pollo Bueno Comida muy buena Gracias por escucharnos Amigos de la morenita Saludos a la güera Zavala Que dice Buenos días Feliz día Bendiciones a Alejandro Gómez Están bien Y una vez saludamos también A su hermana Grace Que ojalá se encuentre bien No está conectada Pero díganle Que le mandé el saludo La morenita Tu radio Vámonos con algo De los Telefonistas Algo del recuerdo Se llama Tus cartas Son 33 minutos Después de la hora 27 Las 10 Saludos al compa Alejandro Gómez Y piensas regresar Vuelve por Dios Mi vida Que ya no puedo más Ya no quiero más Cartas Quiero que estés junto a mí Vuelve por Dios Mi vida Mi vida Que me siento morir Que me siento morir Ya no quiero más cartas Porque me siento morir Porque me siento morir Porque me siento morir Vuelve por Dios Mi vida Que ya no puedo más Ya no quiero más cartas Porque me siento morir Porque me siento morir Vuelve por Dios Mi vida Que ya no puedo más 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 Carnitas El güero Ahora le ofrece Carne fresca de cerdo Y sus derivados Bistec y chorizo Lo atendemos De lunes a sábado De 7 de la mañana A 6 de la tarde Y los domingos Como siempre Exquisitas carnitas Estamos en calle Estamos en calle Guadalupe Victoria Casi esquina Con Rocha Atendido Por el güero Por el güero Y familia Andalete Andalete Más otra vez Sé que no puedo más Sé que si me ves Tienes que llorar Al contemplar Al contemplar lo que quedó De alguien que te amó Con sinceridad Con sinceridad Yo solamente para ti Para ver si acaso Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui Me fui Muy lejos Para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver Si acaso me arrancaba En la sangre Tu querer Y ya Cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Si acaso vuelves Un tema De Arturo Cisneros Con los Freddy's Un clásico Los hermanos Tapia De Eduardo Natara Cállito Espérame, espérame Está del automático Pero quiero comentar Lo siguiente Las personas que están En el Face Escucharon al maestro Ángel Cepeda Que habló ahorita Estaban nada más Con la canción Al FM Y a www.esplique.com Y me comenta Verdad Que felicita A la persona Que se comunicó Con nosotros Para felicitar A sus papás Que pues Están aquí en Romita Con sus jícamas Y a sus vecinos Que qué bonito Qué bonito Que se reporten Y que se vea Esa unidad familiar Y que no nos olvidemos De poner reflexiones Aquí en la morenita Que no sea pura música Ni puro bla 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 Sino que Sigamos fomentando Lo que son los valores Que probablemente De repente Pues No los aceptamos Como es el respeto Como es la honestidad Como es La responsabilidad De cada uno de nosotros De verdad que Pues sí A veces Fallamos Y voy a decirlo así Fallamos Porque a veces No cumplimos Con lo que nos toca Nosotros debemos De preocuparnos Por lo que nos toca A nosotros No por los que Les toca a los demás Los demás sabrán Si lo hacen O no lo hacen Que al final y al cabo Recordemos que Cada quien es arquitecto De su propia vida Y así como actuamos Así nos va a ir Entonces si nosotros Nos esforzamos Por ser personas de bien Créanme Que nos va a ir muy bien En el aspecto personal Por ejemplo A mí gracias a Dios Yo he trabajado He hecho mis cosas A lo mejor Indudablemente De que también He tenido ciertos errores Verdad Que estas reflexiones Estas cosas Que yo pongo acá A la vez También me las cobijo No creen que no Porque dicen Dicho verdad Que el que esté libre Del pecado Que tire la primera piedra Yo creo que nadie Vamos a ser capaces De tirar la primera piedra Quiero saludar A la señora Tomasa Gutiérrez Jaramillo Soria Gutiérrez Verdad Ah no me dijo Cuco que dijera Tomasa Jaramillo Soria De Gutiérrez Bueno ahí está Aclarando Cuco Me estás escuchando Ya sabes Tu hermana está aquí Presente a través del Facebook Para la cual le envío Un saludo Con mucho respeto Para él Para ella Para su esposo Para toda la familia Gutiérrez Sería Gutiérrez Jaramillo Verdad Que eran por allá En la Unión Americana También quiero saludar Hasta Osmar California A mi buen amigo Vicente Martínez Acá originario De la comunidad De Valenciana Al maestro Pancho Que creo ya Vine para acá No sé si ya Llegaría aquí A Romita Pero bueno Ojalá que llegue Con bien Saludo A mi amigo Abel Soto García Que por ahí Lo encontré El otro día Pero venía Cruzando El El Semáforo Y no me miró Yo se lo vi Y le dice así Le dice una señal Y pues no Ni cuenta Lo bueno fue Que no fue Señal obscena Amigo Abel Alejandro Gómez Allá del barrio De La Palma Saludos A Meño Vireles Hernán Seguí en su tienda A la burrita Si me está escuchando Bueno A la buena Zavala Su hermana Grace También A todos los Zavala A Santitos Zavala Lupán Torres A la señora Concepción Ramírez Y a todos ustedes Amigos Muchas gracias Por seguir en sintonía Con nosotros Vamos a seguir trabajando Y pues agradeciendo Infinitamente A todos ustedes Que colaboran Aunque sea con un pesito Cualquier cosa Que lleven ahí al puesto Se les agradece Ya que Eso nos da La oportunidad De seguir trabajando De seguir sirviéndoles Aquí en Radio La Morenita Al rato Voy a estar por yendo el puesto Nada más voy a estar aquí Hasta las 10 Almorzamos Y nos vamos allá Al jardín Un ratito Hay una llamada Que con gusto Voy a atender Atender Perdón Permítanme ¿Quién es? Buenos días Buenos días Con quien tenemos el gusto Con este Con Toño Toño ¿Toño qué? Arreglado ¿Toño? Toño Toño Telescoplo Toño Telescoplo Para seguirte ¿Toño? Quería mandar saludos Para toda la cualidad De los cines Ahí están Escuchándote Especialmente Para Torre y Ferro ¿Quién más? Para toda la emergencia Aquí para Jafín Bueno Una cancita Una cancita por ahí Mira las cancitas Se las voy a dar hoy Porque tienen que pedir Las en directo En el puesto de revista Aquí nada más Les mando los saludos ¿Alguien más? Para toda la cualidad Ok ¿Y sabes por qué No te pongo la canción? Te voy a decir por qué Para que no digan Que no quiero Lo que pasa es que Va la gente Y apoya allí directamente Y tenemos una Inmensa lista De peticiones Y pues la verdad No alcanzamos No alcanza señor Por qué Ándale pues Gracias Cuídense mucho Gracias Saludos Ok Para Toño Y para toda la gente Que anda trabajando Gracias Fíjense Fíjense Muy bien Síganse reportando De todas maneras Aunque no les pongan Las canciones Háblenme Salud Adiós Buen día Vámonos con música Pues porque tenemos Por acá preparado Alguien me pidió Un tema de Los bríos También tenemos Al grupo Pegaso A los Relámpagos del Norte Huracanes del Norte Invasores Ah yo puse una de los invasores Pero acá está otra Que nos están solicitando Pero vamos a poner Primeramente Les comentaba Cuando inició A hablar ahorita De que el profesor Ángel Nos decía Que no hay que olvidarnos De los De los valores ¿Verdad? De esas reflexiones Por eso es que me atrevo A ponerles Esta pequeña reflexión Con el señor Martín Nieto Morales Locutor Es locutor De la De la XBO De Irapuato Guanajuato Escuchemos esta reflexión Y después Vendrán El grupo Pegaso Con el tema Llamada para ti Ahorita regresa Por favor no se retiren Gracias por estar en sintonía Con nosotros Faltan únicamente 15 minutos Y serán las 10 de la mañana Hoy viviré este día Como si fuese El último De mi existencia Hoy acariciaré A mis hijos Mientras son niños Aún Mañana Se habrán ido Y yo también Hoy abrazaré Al amor De mi vida Dulcemente La besaré Mañana Ya no estará Ni yo tampoco Hoy le prestaré Ayuda Al amigo Necesitado Mañana No clamará Pidiendo ayuda Ni tampoco Yo podré Oír su clamor Hoy me sacrificaré Y me consagraré Al trabajo Mañana No tendré Nada que dar Y no habrá Nada que recibir Viviré este día Como si fuese El último De mi existencia Y si no lo es Daré Gracias a Dios Por un día Más de vida La morenita Tu radio La morenita Tu radio Llamada Para ti Mi amor Supongo Que sabrás De quién Él dice Que estará Impaciente En el lugar De siempre Cuando De la seis Me dice Que le cuentas Tú Que soy Como tu hermano No hubiera Derramado En ti Tanto cariño En vano De prisas Que te dan La seis No te hagas Esperar Mujer No olvides Empacar Tus cosas Guarda Entre tus ropas Tu cariño Y un pie Amar Échate Ya no vale Lo que digas Vete No te quiero Ver No me toques No me digas Nada Tú sabrás Por qué Con lo rápido Que pasa El tiempo Casi Dan La seis Párate A ti De mi parte Dale un fuerte abrazo Y este anillo A él Cuando vivas Con tu nuevo amante Te visitaré Vindaremos Porque el rey Ha muerto Porque viva el rey Llamada para ti Mi amor Supongo que sabrás De quién Él dice que estará Impaciente En el lugar Cuidarte siempre Cuando De la seis Párate A ti Ya no vale Lo que digas Vete No te quiero Ver No me toques No me digas Nada Tú sabrás Por qué Con lo rápido Que pasa El tiempo Casi Llamada para ti Párate A ti De mi parte Dale un fuerte abrazo Y este anillo A él Cuando vivas Con tu nuevo amante Te visitaré Cuidaremos Porque el rey Ha muerto Porque viva El rey Grupo Pegaso De Emilio Reina El original Llamada para ti Saludos a mi amigo Chuy Reyes Que también Nos está sintonizando El amigo David Arreguín Que ojalá Esté muy bien Con toda su familia La señora Juana Gracias por escucharnos También Chelo Zavala Nuestro amigo Coco Jaramillo Que también está al pendiente De la morenita Por su apoyo Infinita Gracias a todos ustedes Amigos Que son los que nos apoyan Para estar trabajando aquí Saludos también Para Lupin Torres ¿Verdad? Bueno Bueno Vamos rápidamente Con más música Más sin antes Quiero decirles Que en estos momentos Faltan 10 minutos Para las 10 de la mañana Y continuamos Recuerden que si quieren solicitar Algún tema Pues los temas van a ser Directamente ahí en el puesto De revistas Ahí vayan O bien vengan aquí al domicilio 8 agraria 36 Sobre todo ahorita Que estamos en vivo Pueden traer sus Recaditos Los avientan por abajo A la puerta O si no tengo Mucha chance de sacar Pueden dejarlos ahí Y después los recojo ¿Verdad? Por si alguien quiere Mandar Y si se Pueden dejar una moneda Ahí o cualquier cosa Pues adelante Adelante Y así es como Les vamos a poner Las canciones ¿Verdad? Gracias De todas maneras El saludo Se los hacemos llegar Con mucho respeto Para todo nuestro Fiel auditorio De Radio La Morenita Vámonos con los bríos Yo sé que te acordarás Y ahorita regreso Ya casi para despedirnos Porque en estos momentos Nos restan únicamente 9 minutos Antes de las 10 de la mañana Te acordarás de mí Cuando camines Un camino Y una mano Te salude Te acordarás De mí Te acordarás De mí Cuando la gente Te sonría Cuando veas Que alguien llora Te acordarás De mí Te acordarás De mí Y cuando mires A los ojos De alguien Que te quiere amar Tu llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás De mí Cuando te digan Que te quieren Cuando prometan Tantas cosas Te acordarás De mí Te acordarás Y en las noches Y en las tardes Por las que bajes Solitaria Te acordarás De mí Te acordarás De mí Y cuando leas Un poema O una frase Con amor Tu llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás De mí Cariño Te acordarás De mí Te acordarás De mí Querida Mía Te acordarás De mí Te acordarás De mí Y cuando mires A los ojos De alguien Que te quiere amar Tú llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás De mí Cuando recibas Un regalo De un amigo De un cariño Te acordarás De mí Te acordarás De mí Y si te acuestas Con caricias Y despiertas Con ternura Te acordarás De mí Te acordarás De mí Y cuando mires Esa foto Donde estamos Abrazados Tú llanto No podrás Contener Por cada gota Que derrames Y en cada gota Que te seques Te acordarás De mí Querida Querida Mía Te acordarás De mí Te acordarás De mí Carina Mía Te acordarás De mí Te acordarás De mí Cuánto Te acordarás Muy bien amigos Escuchamos este tema Con los bríos Quiero enviar Nuestras condolencias A nuestros amigos Allá del barrio Del Panteón En especial Al amigo David ¿Verdad? Sabemos que Están con su dolor También hay otros vecinos Me comentaban Que hay otra persona Por ahí Tendida De verdad Pues Hay que pedirle a Dios Por Pues aceptar Esos golpes Tan difíciles Que nos da la vida Un saludo ¿Verdad? Para todos nuestros amigos Del barrio Del Panteón Y de parte De La Morenita Nuestras condolencias Vamos a continuar Adelante Con nuestra música Esperamos les guste Y nosotros Seguimos trabajando Hasta que Dios No los tenga Destinado De verdad Muchas gracias Por apoyarnos La Morenita 88.7 De tu FM Radio Cultural Amigos nuestros Gracias por su apoyo Continuamos con más música Aquí en Radio La Morenita Martín Urieta La compuso A interpretar Arturo Cisneros Y sus Freddys Urge Con mi dolor Caustando penas Voy rodando por ahí Sin una frase De cariño Para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces Lo he escuchado Repetir Estas palabras Que me llenan De dolor Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Urge Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor Que me han negado Porque también Tengo derecho De vivir Si, 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 si Fulge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de su frío Fulge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo, tengo derecho de vivir Arturo Cisneros, Fulge, así se llamó el tema con sus fredys Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Para las 10 de la mañana voy a saludar a mi buen amigo Chuy Vázquez Que anda allá por Guayabitos Anda pasiéndose el muchacho, bueno, trabajando Échale gana Chuy, cuídate mucho Todo con mucha precaución para que llegues con bien de regreso Aquí a tu casa Romita que te recibe como siempre Y con los brazos abiertos, aquí tu familia por la calle Aldama Y le damos la bienvenida a Juani Arias Que va a regresar y vale de almorzar a su niña A la secundaria Petra Ríos, ¿verdad? Chuy Vázquez Que estás bien, ojalá que seas bien Chuy Las son las 10 Salud para Juana Aguirre Que esperamos que también se encuentre muy bien A Chelo Zavala ¿Quién más? ¿Quién más? Joco Jaramillo, Vicente Martínez Y todos ustedes amigos que de verdad nos están acompañando Gracias, gracias por formar parte de esta gran familia Que escucha Radio La Morenita Tu Radio Recuerden que ustedes son los que son los dueños de la radio No los que se anuncian porque la verdad Los que se anuncian, pues ahí nos apoyan con poquito Pero lo que nos dan pues no es suficiente Se junta con su cooperacióncita Vámonos con este tema que está sonando por ahí de fondo De Marcelo Yagurelia Y ya vamos Pero tengo un saludo también, ¿verdad? Tengo un saludo Después del tema Vamos a ponerlo completito el tema De Marcelo Yagurelia Ahorita nos escuchamos Escuchamos Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Salud para la señora Mano Es parte de la hermana Juan La ilusión de mi ángel Y hubo sol en mi cielo Y alegría en mi vivir Después Mi canción se hizo triste Lloro Porque ya te perdí Porque ya te perdí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Después mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti A ti La Morenita, tu radio Vamos a continuar saludando a nuestro fiel auditorio Que nos honra con escucharnos Saludos para Rosalinda Durán Ramírez Que nos escucha allá en Lázaro Cárdenas De la comunidad de Silva Cordial saludo amigos de Silva También vamos a enviar saludos a Hilario Fernández Chávez Cordial saludo también para Chavita Alfaro Delgado Que ojalá haya encontrado sus documentos Vamos a continuar también saludando al buen amigo Arturo Caudillo Ramírez Que nos escucha en el escoplo Cordial saludo amigos del escoplo Nuestro saludo también es para el señor Juan Rangel Sánchez Que nos escucha por la calle Negrete Saludos a usted y a su esposa Muchas gracias por formar parte de los radioescuchas de La Morenita También el saludo para Jesús Sandoval Ramírez El Tokio Acá de El Puente Viejo Nuestro saludo también va a ser con mucho respeto Para Eduardo Frausto Arias Allá nos escuchan en la colonia San Francisco Vamos a enviar saludos también para Lupita Busua Costa Que nos sintonizan por la calle Villagómez Saludos a toda la familia Muchas gracias por estarnos acompañando Amigos de Bajío de Bonillas Ahí para el amigo Jaimito Javier Orozco Velázquez Cordial saludo para todos los amigos de Bajío de Bonillas Y vamos a enviar saludos también para el buen amigo Fausto Pérez Ramírez Allá de Silva Vamos a continuar con nuestra programación Muchas gracias por escuchar La Morenita Gracias por mandar sus copias de su credencial de lector Mándenoslas Seguimos recibiendo todavía más Continuamos con nuestra programación Aquí en La Morenita Por favor no le cambie XHMR Tu radio Vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Barbacoa Galtos Que ojalá estén vendiendo harto verdad Allá está la salida a Cueramaro En Barbacoa Bueno Ahí está el saludo también para Antonio Mendoza A Pedro Rangel Dice Juan Aguirre Buenos días Don Francisco Saludos para todos los de mi romita Que tengan bonito día de parte de Juana Aguirre Y al amigo Chuy Vázquez que anda allá por Guayabitos trabajando Mucho cuidado con te venga Chuy Mucho ojo ante el volante Muchas precauciones Para que llegues con bien de regreso aquí a tu casa Saludos también al señor Leonardo Leonardo Vázquez Saludos Esperemos que se encuentre bien También para Marino Arredondo Ramírez Que por ahí nos acompañó Antier un ratito aquí en la cabina Dice yo quiero visitar La Morenita Para ver cómo trabajas Quico A ver cómo hacen la radio Le digo pues adelante Pásale Vino Llegó Platicamos Un rato conmigo Se fue Dice ahí Ahí está la alcancía Dice Ahí están a puesto Dice mañana voy Mañana voy a depositar una moneta O lo que se pueda Sí adelante Y sí se fue el muchacho ¿Verdad? Sí fue Y de pilón me llevó unas ricas Guayabas Gracias Juan También las guayabas están bien ricas Los tamales No se digan Doña Lore Doña More También saludos de parte de su hermana Que la quiere mucho A Don José Luis Mendiola La señora Laura Ayana Colonia Roma Que están ahí en su puesto Trabajando Echándole ganas A todos sus clientes y amigos Muchas gracias por preferirnos Bien amigos Pues ya nos vamos a retirar Deseando paz En un bonito viernes Y por la tarde Si Dios no lo permite Si no pasa otra cosa Aquí estaremos Recuerden que Hacemos todo lo posible Por estar en vivo Por la tarde un ratito De 7 a 8 de la noche Mañana es sabadito No tenemos ningún programa especial Pero si hay chanza Con gusto Abrimos el micrófono Para por lo menos Para saludarlos Y si no Pues los esperamos El lunes Dios mediante De 9 a 10 de la mañana Recuerden que hacemos radio Únicamente en vivo De lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana Y por la tarde De 7 a 8 de la noche Cuando echan cita Cuando nos vamos a De paso otro rato más Pero ahorita tenemos Que hacer algunos trabajos Y continuamos aquí Al pendiente de radio En la morenita Por lo cual Los voy a dejar Con un tema Que indudablemente También es De los grandes éxitos Que le gusta A doña Doña Lore A doña Josefina También Arias Cordial saludo A don Mario Frausto A mis hermanos A mis hermanas A mis familiares A todos mis amigos Y a los que no también Porque recordemos Que no es monedita De oro Uno, verdad Pero Dios Lo sabe Y aquí estamos Y quiero aprovechar Para enviar También las condolencias A amigo David Allá del barrio Del Panteón Por su dolor También a otra persona Por ahí Que está Otras familias Que también están Con dolor Con respecto Pues a la pérdida De un ser querido Hay que pedirle A Dios por ellos Que tengan resignación Y que es muy difícil Y sí, verdad Esa aceptación De la pérdida Si a veces En una cosa Que se nos extravia Material Se siente Imagínense eso Bueno Toda la gente Que lo Que lo ha Ha vivido Pues sabemos Antemano Que son Cosas Que a nadie A nadie Se le desea Por mucho Coraje O envidia Que se le tenga Siempre Yo creo que ahí Es donde doblamos Las manos Y debemos de reflexionar ¿Con 10 minutos? Gracias Debemos de reflexionar Quienes somos Que estamos haciendo Y a donde vamos Porque los que no piensan en eso Pues nada más piensan En enamorada a la gente Y a quien se deje De antemano Muchas gracias Dios los bendiga Feliz viernes Y los dejo Y los dejo Con los Fredys No van a llorar Con este tema Porque la verdad Así se llama A ver A Pedro Rangel Y Pablo Alonso Cabrera Que está reportando Compartan Compartan Sus programas Con los demás Amigos También a Miguel Soria Con un saludo Pueden compartir Los programas Métanse al Facebook Pueden descargar Los programas Estos programas Que estamos Haciendo Se quedan Los postcards Los cuales Pueden disfrutar Posteriormente Si alguien quiere Dice Kiko me gustó Tu programa Hazme un postcard Es decir Se descarga El archivo Y se les puede Poner en una memoria O en un disco Y el apoyo Para la morenita Ya sería De manera Pues este Voluntaria Para que no se tome Por Forma de lucro Si ustedes Nos piden el programa Lo grabamos Y usted Allí está Al alcancía Puede depositar ¿Verdad? Algo Para que nosotros Sigamos trabajando Buenos días Quédense mucho Y hasta en la tarde Si no pasa otra cosa Les habló al micrófono Y encontróles en esta mañana A su amigo y servidor Kiko Díaz A todos nuestros amigos De internet Donde quiera Que estén Dios les bendiga Y por supuesto Aquí en nuestro querido Ramita A todas esas personas Que nos están escuchando A través del 88.7 MHz En la banda de FM Nosotros Todos nosotros Somos Radio La Morenita Buen día Y me dieron ganas De llorar Así se llama el tema Pero nomás no lloren Nomás hay que acordarnos Adiós Adiós Saludos A moto en vivo Romita Te alejas de mí Me haces infeliz Voy a buscar otro cariño Que me dé su amor Ya te dije adiós Y no volveré Mejor que olvides nuestro amor Pues todo terminó Con tanto dolor En mi corazón Me dieron ganas De matarme De hacer no sé qué Solo me quedé Y no lloraré Voy a olvidarte Porque falso Siempre fue tu querer Me dieron ganas Me dieron ganas De llorar Al mirarte con otro Me dieron ganas De llorar Más no lo oíste Me dieron ganas De llorar Porque de mí Te fuiste Me dieron ganas Me dieron ganas De llorar Pues tanto así Te quise Andale La morenita Tu radio Con tanto dolor En mi corazón Me dieron ganas De matarme De hacer no sé qué Solo me quedé Y no lloraré Voy a olvidarte Porque falso Siempre fue tu querer Me dieron ganas De llorar Al mirarte Con otro Me dieron ganas De llorar Más no lo oíste Me dieron ganas De llorar Porque de mí Te fuiste Me dieron ganas De llorar Pues tanto así Te quise La morenita 88.7 De tu FM Radio Cultural Cuando la gente Pregunta Que a quién le dedico Mis tiernas Canciones Yo les contesto Que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas O malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela Conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella Señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel Compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina Para la reina De reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre Abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señora galante Tiernas Doncellas Y fieles Amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Y va para ti Mi reina Para la bella Señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel Para la fiel Compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina De reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre Para la madre Abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Paso a la reina Señoras galantes Tiernas Tiernas Doncellas Doncellas Y fieles Amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Solicita tu tema preferido En la hora de complacencias De 9 a 10 de la mañana De lunes a viernes Aquí en La Morenita 88.7 FM Tu radio cultural Amigo nuestro Te invitamos muy cordialmente A que continúes en sintonía De radio en La Morenita Tu radio Es viernes El siguiente corte musical Es para ti Por favor No te retires De la frecuencia 88.7 FM Radio La Morenita Tu radio Mi negra Ven a bailar Al ritmo De este conjunto Mi negra Ven a bailar Al ritmo De este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca Con gusto Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando Yo tengo una novia linda Que me dicen que está fea Sus ojos que maravillas Parecen la viala fea Su nariz un poco verde Parece que te quiero Mujer Ya no siento cariño Ya no siento cariño por ti La morenita 88.7 De YouTube FM Radio Cultural Radio Cultural Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Y me quedo Mientras salga a platicar Nomás conmigo Yo aquí estaré presente Y aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me abren nada más De frente De un rancho otro Está mi destino De un rancho otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho otro Por eso aunque Como dicen los que proban Los corridos De los que son valientes Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan que así soy Por suerte De un rancho otro Está mi destino De un rancho otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho otro Domingos como siempre Exquisitas carnitas Estamos en calle Guadalupe Victoria Casi esquina Con Rocha Atendido Por el güero Y mamá mía La morenita 88.7 La morenita 88.7 De tu FM Radio Cultural Por quererte mujer Con tanto anhelo En mi afán En mi afán De adorarte Como adiós Como adiós Ahora soy infeliz Y el mismo cielo Puso un mundo De olvido Entre los dos Lloro Me arrodillo Canto y rezo Ante el Cristo Ante el Cristo Que me tiene Que juzgar Para ver Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga A consolar Aunque el pecho De piedra Me ataladre Esta pena Terrible Y tan atroz Yo te habré De querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte Como a Dios Lloro Me arrodillo Canto y rezo Ante el Cristo Ante el Cristo Que me tiene Que juzgar Para ver Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga A consolar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar 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 Dirás que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así te vas A quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra Una piedra Del comino Me enseñó Que mi destino Era rodar y rodar 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 y rodar Rodar y rodar Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey La morenita Tu radio Cucao Si Chau Siendo Du Ellul No Si je D Si Estamos